¿Cómo estás? Así que fantásticamente viéndolos bien, así que encantados. Muy bien, me quedé con los mariscos, así que te gustan los mariscos, y a vos también. Los mariscos me encantan, son sanos, son ricos. ¿Por qué por eso esa música? Porque hay algunos afrodisíacos. Las ostras sobre todo son muy afrodisíacas. Ostras las vi algunas veces en algunos eventos y me dio un poco de impresión. ¿Sabés cómo son espectaculares? Gratinadas. Gratinadas. Las son salsitas, cuatro quesos. Cocidas. Sí, cocidas, gratinadas. Pero vieron que se comen crudas las ostras. También con un poquito de limón. Por eso, por eso. Onda ceviche, esa onda. No, no, no me gusta. Eso yo no, tampoco, yo tampoco lo como. ¿Marisco crudo comes? Viste que hay gente que va a la playa, agarra la almeja, la abre y se la manda. No, pero es un montón. ¿Y ceviche en el son? Tampoco. Tampoco, tampoco. ¿Pescado crudo no te gusta? ¿Sushi? No. ¿No te gusta sushi? Mucho no me atrae. A mí me gusta. Me encanta sushi. Pero me hiciste, me hicieron mal con los langostinos. Me imagino un langostino crocante, así, nadando en aceite con un poquito de limón. Empanados. Empanados son riquísimos. No en todos lados los hacen bien. Y perdón, unas papas fritas al lado. Eso ya es demasiado, pero en fin. Sí, es verdad. Es así. Totalmente, bueno. Escúchame, ¿cómo estamos para mañana, Nelson, para vos? Que fuiste periodista deportivo, sos analista político, mirás el futuro, anticipás lo que va a pasar. Qué Dios, tío. Yo creo que en Argentina. Ah, sí, fuerte. Lo tiraste. Sí, yo le tengo una fe a Argentina. Argentina puede ser el campeón del mundo. Así que, yo lo digo porque, viste que ahora está todo diciendo, no, no lo digas porque lo que hablamos el otro día, de qué mufa, de qué tobano, yo ni esas cosas no creo. No, yo tampoco. Totalmente. La Argentina está para ganar. Ahora, hay que jugar, ¿no? Argentina, digamos, el único partido que lo atacaron, perdió. No significa que se pueda transpolar esto con Arabia Saudita y demás, ¿no es cierto? Pero va a ser un partido distinto porque ni México ni Polonia salieron a atacarlo. Pero es verdad que después de los partidos que ganamos estamos más embalentonados, ¿no? Ya estamos, entramos. Sí, el equipo está muy bien. Está muy bien el equipo. Sí. Deberíamos. Sí, yo creo que el equipo... Ah. ¿Quién está? ¿Lio? Sí. ¡Uh! ¡Qué lujo! ¡Qué producción! ¡Qué espectacular! Hola, Lio. ¿Cómo estás, querido? Hola, ¿cómo estás, Nelson? ¿Estás bien? Un abrazo, Lucas. Hola, Lara. La verdad que te estaba escuchando y estoy escuchando a usted acá en el baño. Estoy cagado. ¿Cómo estás cagado? ¿Por qué estás cagado, Lio? Eso no es creíble. No da el personaje eso. Así que... Ahora, escúchame una cosa, Lio. No, no, pero estoy cagado. ¿Sabés por qué? Porque veo que estamos ahí, que la posibilidad se está por dar, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pero transformar esa energía que sentís hoy en... Claro, positiva. Claro, poner la venida en la cancha. ¿Estás haciendo un gran... No, pero aprovecho ahora, por eso. Aprovecho a descargar ahora porque mañana ya estoy bien arriba. Claro, totalmente. Ahora, ¿qué pasó que tuviste que ir a buscar a tu familia al portón de entrada que no los dejaban entrar? No los dejaban entrar. Qué tremendo. ¿Cómo es eso, querido? Me falta respeto. Bueno, ¿viste cómo es acá en Qatar, viste? Sí, sí. La verdad es que tengo muchas cosas para decir sobre este régimen catarí que viola permanentemente los derechos humanos. ¡Uh, título! La pudrió. Título. Es tremendo. ¿Qué título este acabás de dar, Lio? Es tremendo. Estamos frente a un estado opresor y represivo. Mirá el lío. ¿Qué bien se está expresando? Jamás en toda tu carrera habías dicho algo tanto. Escúchame, Lio. No pasa a tener lío, valga de redundancia. Te van a ir a buscar. No, pero ¿sabés la conclusión que saqué la otra vez? Porque dicen, acá por ley, un hombre se puede casar con cuatro mujeres. Sí, sí. ¿No? Sí. Pero una mujer, ¿se puede casar con cuatro hombres? No, no, no. Bueno, entonces este es un estado heteropatriarcal y represivo. ¡Wow! Evolucionado que está Lio. No lo teníamos, no te teníamos con este perfil realmente. Escúchame, termina partido mañana y ¿qué te vas? En avión privado a Londres, ¿no? Porque te van a ir a perseguir. No, bueno, pero me parece que hay que decir alguna cosa. No, no podemos quedar callados. Porque si no, viste, convalidamos. Hay muchas elecciones que se estuvieron expresando. De todas maneras, viste que está el jeque este catarí que le regala a todo el mundo de todo. ¿No es cierto? A la novia de Diego Leuco, la periodista. ¿Cómo se llama? A Sofi. A Sofi le regalaron. A decir un granito. Mirá vos. ¿Qué le regalaron? Celular y un blog. Se fue a la mierda ahí. Parece que la quiso seducir y le regaló un celular, ¿no? Un reloj o algo de eso. Celular y reloj, creo, por lo que leí. Qué bueno, mirá vos. Diego está viajando allá a agarrar al jeque. Ay, qué divertido. Pero bueno, viste que traje el jeque este que regala todo, que regaló perfumes, entradas, les abre la casa a todas. Así que ese te va a proteger, querido, ¿sí? Seguro. No, no, bueno, pero no puede ser que arregle todo así con plata. Muy bien. Pero no puede ser. Muy bien. Escuchame, Lio, ¿qué te anda faltando vos como para que te consigamos? Como que necesitas, buen auto debes tener, casa buena también. Buenos, buenos autos. Sí, sí, buenos autos. No, no, me gustaría un poco de hierba, dulce, leche y cariño. Pero si llevaron la hierba uruguaia. Es que estaba mucho mate, Lio. Claro, muy bien. Pero si llevaron la hierba uruguaya. ¿Viste, Luis Suárez, cómo lloraba hoy, Lio? Pobrecito, pobrecito. Lo llamaste ya, lo llamaste ya para consolarlo. Estaba ahí en el vestuario mordiendo a todos. Sí, claro. Bonita. Che, yo tengo una pregunta para Messi. A ver, sí. A ver, che, está. ¿Te podemos preguntar qué le dijiste al final del partido contra Polonia a su goleador? Buena pregunta. A Lewandowski. A Lewandowski. A Lewandowski. Porque Lewandowski ya habló. A Lewandowski. Sí, ¿qué le dijiste? Porque estaban con bronca. ¿Qué? ¿Qué pasó? Así te quedó. No parecía que le hubieras dicho eso. ¿Por qué te tapás la boca cuando hablás? Sí, se lo dije en castellano, pero no me entendió por eso. Se lo dije en castellano. Claro, en inglés también. Pero escúchame, ¿por qué te tapás la boca cuando hablás? Y para que no me lean los labios. Bueno. Después le vas a avivar. No, pero eso sí dice alguna cosa incorrecta. Sí, bueno. Pero, ¿viste? Me salió de adentro. Me salió Rosarino, Leproso. Y le dije, vea, te rompé el vagabal culo. Así. Muy bien. Muy bien, amigo. Y me tapé la boca. Le dije, te rompí el vagabal culo. Te rompí el vagabal culo. ¿Y él te entendió? ¿Él te entendió? Ah, sí. Me dio un abrazo y todo. Te dijo gracias. Después me pidió un autógrafo para la familia. Qué grande. Pero lo gambeteaste en partido. Estuvo polémico. Claro, claro. Sí. Claro. Yo tengo esa satisfacción, ¿viste? De que todos los que me enfrentan en la cancha, después, cuando termino el partido, te saluda. Vienen y dicen, por favor, una foto para un familiar. Claro, claro. O me hacen firmar una camiseta. Así que, bueno. Muy bien. Estos unidos a la mujer. Y mañana Di María no arranca de titular, ¿no? Porque está medio lastimado. No. Está confirmando algo fuerte. Fidio Tapachucho. Fidio Tapachucho. Tapachucho. Claro, hay que guardarlo para, a lo mejor, para el próximo. O Di María entrando en los minutos finales, viste que es siempre importante. Y cambia el partido, ¿no? Sí, lo que pasa es que, vos lo viste, está medio cansado, Fidio. Sí, claro. Pero, ¿por qué está cansado? Sí, porque es brava la temporada. Es difícil, ¿no? Sí, no pudieron tener descanso esta vez, Lío. Claro. Llega fin de año, ¿viste? Y, bueno, las personas que ya somos mayores ya no pesan más. Y, claro, vos ya tenés 35. Vos estás bien, Iván. Es el último mundial, ¿no? Sí, pero ya empezás a sentirlo, ¿viste? Los 35 ya te piso a la pesada. ¿Te gustaría jugar una más, Lío? Sí. Sí, yo perfectamente me siento con ganas. Pero este, este para mí es el último. Ah. Y, me parece que lo vamos a lograr. Ah, mira, qué bueno. Y después ser de té, ¿te gustaría? Ah, bueno. Y eso que el divu, el divu, el divu no le pudo hacer un pal nene. No le pudo hacer un pal nene, el divu. Qué lindo. Acá te preguntaba Larita algo, Lío. Sí. ¿Te gustaría ser de té en un futuro de la selección como fue Maradona? Oh, hay tareas buenos, ¿no? Claro, sí, claro. Pero... Sí, me gustaría ir a Rosario. Claro, a Rosario. Y ser director técnico de Ñu. De Ñu, mami, a Rosario, ¿qué tenés que hacer? Porque además te tenés que ocupar de los hoteles, restaurantes, discos que tenés, todo eso. Es una cosa intensa, ¿sí? Sí, tenemos algunos negocios, sí. Claro, claro, claro. Con la familia. Mandémosle un beso a Nachito Ortelli que está atascado en un enjambre de tránsito en Córdoba. Y me imagino. Y quiere salir a detonar toda la bicicenda. Oye, viene, cuando venga, me imagino. Cuando venga, sí. Mamita. Agarrate, la reta. Mamita. Terrible, terrible. La bronca que debe tener petiso, ¿no? Terrible. Quiere ir a Patia Bicicenda, básicamente. Tremendo, tremendo. Me parece tremendo. Es una locura. Ale, escúchame, ¿vos tenés algún consejo para Nachito? Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que Nachén Gheortelli está en estos momentos juntando bronca? Sí, exactamente. Símil a Tila el Uno. Exactamente. Atila el Uno. Exactamente. Vos me estás diciendo que quiere salir a pisar, a cortar cabezas, que está dispuesto a internarse con Novaresio en el Ministerio de Transporte de la Ciudad. Sí. Y hasta que no cambien las cosas, me parece que Nachén Ghe, vos sabés que... Van a tomar de rehenes a la gente. ¿Por qué no lo conectan por teléfono? ¿Por qué no lo conectan por teléfono? Para que vos le des un... Que quiero que salga esa bronca en vivo porque temo, temo por la vida de los automovilistas que están al lado, ¿eh? Claro, vos querés que descargue la furia con nosotros y no haya ninguna consecuencia para los futbolistas, ¿no es cierto? Nachén Ghe tiene la ira de Dios. ¡Wow! Es tremendo. Eso es tremendo. La ira de Dios es tremenda. Es terrible. Vos estás tranquilo, Ale, últimamente, ¿no? No estás peleando con nadie, estás pacífico. Totalmente. ¿Te parece? Pero hoy no se peleó con nadie. Lo que pasa es que la realidad me dio la razón. Estoy viendo que la escaloneta va bien, que este equipo está convencido, sobre todo, que está convencido. Le dijiste que no salían del hotel para cubrir. Perdón, Larucha, Larucha, no son colegas. No llames colegas a mis detractores, que son operadores, burdos operadores. No los llames colegas. Los mandaste al proctólogo, es muy fuerte. Hasta luego que dejen de comer. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Alejandro, ¿eh, Alejandro? Van al Mundial de Catar por los viáticos. Están desesperados por viáticos, por seguir ahí en los restaurantes. Son una vergüenza absoluta. ¿Saben qué? Vayan al proctólogo y después al cirujano a hacerse una reconstrucción anal. Pero escuchame, Alejandro, ¿dónde quedó Heidegger en todo eso? Claro. Porque no es el estilo. En la biblioteca, siempre. Yo no tengo en la biblioteca, Nelson. Claro, claro. Pero no es el estilo de lectura que se recoge en esas páginas. Acá, ¿sabés lo que aplica? ¿Qué? La lógica, el abuelo. Ya está. El barra brava de boca. Sí. Sí, sí, sí. Ya está. Pero a esos muchachos, ni olvido ni perdón. Muy duro. Sí, está muy tenso. Tremendo. Tremendo. Aresío. ¿Vos por qué no fuiste al Mundial? Claro, claro, exactamente. ¿Qué haces que no estás allá vos? Lo que pasa es que a esta altura ya no transo. No transo ni disimulo. ¿Quedó claro? Claro. A esta edad ya no transo ni disimulo. Pero Neura es allá, voy a romperla. Claro, claro. Mi misión, pero mi misión acá en la tierra es desenmascarar a los que ofenden ese deporte tan heroico como es el balompié. Así que estoy acá para desenmascararlos y para ablandir la espada de Leónida. Esta vez voy a cortar. Usted es como un profeta de la verdad, digamos. Claro, claro, claro. ¿Qué te pasó? Ahí se nos fue. Se nos fue. Está Ale por ahí. Es que te dio una energía. La energía produce, está con todo. Sí, se produce cortes. Está terrible. Está terrible. Imagino cuando vengan acá y un día se los encuentran en un estadio de fútbol. Imaginate. Además, fueron por mucho tiempo sus compañeros. Claro, amigos. Hay una rivalidad ahí terrible. Imaginate, Luca, que en cinco años uno al otro le dice, afejá con los postres. Es duro. No, tremendo. Una falta de respeto. Tremendo, tremendo. Qué locura. Realmente. Sí, igual a la Neural le va bien. ¿Lo llamamos Nachito? ¿Está por ahí? Vamos a ver, a ver, está ahí. A ver, que nos cuente. Nachengue. Ah, está, está. Bueno, Alejandro, ahí te recomiendo. Que te emocionaste y te callaste la boca, Alejandro. No, me cortaron, me cortaron. ¿Cómo? En el Sonia. ¿En serio? En el Sonia. Sí. En serio, qué trabajo. No, acá tenés libertad para expresarte. Cuando están ampliando, Alejandro, ¿sí? Me censuraron. ¿Quién? Hay manos oscuras que están ahí, escuchando lo que yo digo y guarda porque me están censurando. ¿Qué vienen? ¿De Catar? No. ¿De dónde? De Argentina. Y no precisamente de la AFA. ¡Epa! ¡Epa! De algunos canales de televisión enemigos. ¿Y eso lo sé? ¿Lo sabes qué? ¿Qué? Tengo la conciencia y el traste limpio. Los voy a enfrentar a todos. ¡Epa! ¡Epa! ¿Andás con guardaespaldas por esta situación? Lo tiene tronquito. Claro. No, me la banco, me la banco. Larry, ¿sabés qué? Si me tiene que tocar en la calle, donde sea, yo soy como el Martín Fierro. Ahí nomás, pelo el facón y ahí me enfrento. Además, vos hiciste shiu-jitsu, mucho arte marcial. En un gran momento. Tenés físico. A propósito de eso, Morandito, te quiero preguntar, ¿cómo venís con las clases? Porque te sigo en redes. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo venís con las clases? Vengo muy bien con las clases de judo, estoy aprendiendo un montón. Qué bueno. Estoy a pleno. Pero escúchame, hablando de artes marciales. ¿Qué encontraste en el judo que decís, esto es lo ideal para seguir de acá en más hasta el día de mi muerte? Tenía dos caminos. ¿Qué encontraste y vos me decís? Claro, claro. ¿Qué cosa? Escuchame, tenía dos caminos. O iba al psicólogo o hacía judo. Sí. Entonces descargaba toda la atención ahí tirando en el piso con un señor, transpirado del mismo tamaño. Claro, claro. Era lo mejor. Pará, 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 pará. Pará, vos me estás diciendo que dejaste, dejaste Freud de lado, dejaste la Gestalt de lado. Traicioné a Lacan y a Freud por Shigoro Kano, que es el de judo. Apá. Es muy bueno. Vos sabés que me matás. Me matás. Tremendo, tremendo. Vos sabés que estoy viendo a Naruto, estoy viendo a Naruto. ¡Tremendo! Es muy bueno. Qué lindo, querido. Escuchame, Ale, ahora si querés seguimos hablando de judo, pero está Nachengue en línea, para que le preguntemos a ver qué está pasando. Claro, claro. Si está en un traffic jam, ¿qué le pasa? ¿Dónde estás, Ignacio, en este momento? Hola, Nelson. Hola, Lucas. Hola, Ale. ¿Dónde estás? Estoy en Córdoba, Córdoba y Tame. Mirá, uf, todavía te falta un trecho, ¿eh? Era más fácil si me iba para Dolores o para Chacomuque. Claro, claro. De Barracas hasta la radio. Doy fe. Vine por Córdoba, es una vergüenza. Está rey. Claro. Es una vergüenza lo del tránsito. Yo creo que Manuela López Menéndez, que es la secretaria de transporte de la ciudad, no sale a la calle. Claro, claro. Porque no sincronizan los semáforos. Nada. ¿Viste? ¿Viste? Es nuestra bola, Ignacio. Es nuestra bola. Escuchame, Nachito. ¿Y qué viniste? Estás en colectivo, ¿no? En taxi. Pero cuando hay mucho tránsito no es un día para usar taxi. Porque si es que sube, sube el taxímetro, ¿no? Lo que pasa es que vengo desde el diario. Ah, 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 claro. Y es más complejo esa movida. Claro. Te quería hacer enojar, pero no lo logré. Claro. No es el mejor día para hacer esa travesía hoy, ¿no? Claro. No tenía una bici para llegar todo sudando a la radio, hacer 35 kilómetros para llegar todo trasfiro, la verdad no lo tenías, mala mía. Pero bueno, sacando eso, pero... Venías acá y te esperábamos con una ducha, por ejemplo. Claro, una ducha móvil. Claro, porque en todos los trabajos hay duchas, hay vestuario acondicionado para que los trabajadores se limpien todo el sudor. No, no, es tremendo el tránsito que hay y las bicicletas están vacías. Mirá, mirá, sí. Es verdad, es verdad. Dicen que hay. A mí sabés que me gustaría, Nachengue, que Majul, de alguna manera, te dé algún consejo. Sí, claro, claro. El tipo es un hombre experimentado, es una salud. Que anda en bicicleta, porque Luis anda en bicicleta. Por eso, por eso. Vos tenés que copiar algunas cosas de Majul. Exactamente. Luis, dale un consejo. A ver cómo podés atemperar la ira. Sí. Yo te recomiendo, Nacho, el monopatín, monopatín. Bien, 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 bien. Yo también. Bueno, pero es un poco peligroso, ¿no? Porque te lo roban, ¿no? Claro, claro, Luis. Y si hay que tener en cuenta, eso te lo roban. Los amigos de lo ajeno. Bueno, pero, a ver, el monopatín es plegable, lo podés llevar. Es lo mejor, la bicicleta es más robable. Claro, claro. Vos sos un defensor de la bicicenda, ¿no, Luis? Un usuario. Todo el tiempo. Creo que es un transporte ecológico y que es lo mejor, es la solución. Para mí, para mí. Muy bien, muy bien. ¿Qué consejo le das a Nachito, Luis, además de la bici? ¿Qué tiene que hacer ante un día de tránsito de locura? Está viniendo con traje. Traje, corbata, camisa. Es lorca. Sí. Primero que putee, que lo exteriorice, que lo saque para afuera. Sí. Sácalo. Sí, para adentro no puede sacar. Cuando veas, no, cuando veas un cartel que diga la transformación no para, ahí putea. Claro, mira, claro. Y, digamos, que se detiene e insulta a Luis, vos decís eso. Sí, sí, cuando vea ese cartel, ahí que vomite todo, que vomite todo, que eso lo va a ayudar. Claro, claro. Por ejemplo, si en este momento hubiera un cartel, vos, ¿qué le aconsejaste? Ahora, ahora, ahora. Quiero decir esto, ¿no? Venirse en taxi, bueno, me parece, claro. Nachito Arteli, claro. Hay subte, ¿no, Luis? Para venir más rápido. Sí, sí, sí. No, está yendo bien, ¿no? Viene en taxi. No, no quiero decir nada, ¿eh? No quiero decir nada. Sí, yo te escuchamos. Lo estás diciendo, Luis. No, no, lo estás diciendo. Ahora, tomarse un taxi es un medio más de transporte, Luisito. Estuvo muy bien. No sé dónde sacaste, que es un privilegio. A ver, Luisito. ¿Estás ahí, Luis? No, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero no lo escucho, Nacho, por eso. No, que te decía que no sabe de dónde vos sacaste, que viajar en taxi es un privilegio. Claro, claro, claro. Bueno, no, digo, está bien, no, está bien, está bien. La sube no la tiene cargada. No sé, no sé. ¿Tenés la sube cargada, Nachín? Por supuesto, por supuesto. Ah, 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 ah. Claro, viste. Ah, bien, bien, bien. Pero hoy no se podía, hoy no se podía, había que tomarse un taxi. Sí. Pero igual, ¿cuál es el problema? ¿Qué es la diferencia de la bicicleta CESA, Luis? Muy pobre lo tuyo. Muy contentemente. No, no. No, Nacho, seré curioso. El taxista escucha radio, te reconoció. No, es tremendo. El taxista es un fenómeno. Bueno, vos sabés que me subí, le dije, voy a Freire entre Céspedes y Palpa, y enseguida me dijo, ¿qué vas arriba, Gabián? Claro, claro. No me fui a creer. Claro. Sí, muy bien. Totalmente. Ahí está Metro, está Rock and Pop. Bueno, me pasó toda la data de todas las radios. Sabía todo, claro. Pero el tipo no le tuve que decir más, le dije eso, ya sabía Héctor, Fabián, y no decimos más nada para, obviamente, resguardar su identidad. Muy bien. Está perfecto, está perfecto. Ahora, Luis, imagínate, vos te venís. Sí, yo dije, está puteando y le toca a un taxista kirchnerista, digo, qué viernes, ¿eh? Claro. Por ejemplo, Luis, si vos te tuvieras que venir a la bicicleta, digamos, das un calor humano que, mamita, te como transpirá, te queda todo hecho empapado, digamos, y con la consecuencia de eso, ¿no es cierto? No, bueno, pero aprovecho, Nelson, a usar calzas. Ay, qué lindo. Sí, pero no son solamente las calzas, el problema no son las calzas, es lo de arriba. ¿Calsas hasta abajo, Luis? Claro, claro. Te estás riendo por imbécil, te pensaste la imagen, ¿no? Sí. Todo penudo con las calzas apretadas. Escuchame, calzas hasta las rodillas. Pero venís hecho sopa. No, calzas térmicas, sí, bueno, pero es para, justamente, para adelgazar. Traspirar más, ¿viste? Traspirar más, eliminar toxina. Pero después venís acá y te tirás un baño, un niacala desodorante. Claro. Tenés que bañarte en lavandina, Luis, después. Sí, le voy a pedir a Fernando Subirá que, por favor, habilite una ducha ahí en la radio. Sería fundamental. Claro, claro, porque sí. Si no lo hiciere, hoy te vinieres. Claro. Digamos, andando en bicicleta, vos tenés que hacer el programa en el estudio Z y el resto del equipo en el estudio A, ¿no es cierto? Mejor hago el programa solo, mi sueño. Escuchame, Luis. ¿Cuántas horas quieres? Sí. ¿No te da un poco de pudor el tema de la calza tan apretada? Claro, claro. ¿Por qué debería darme de pudor ratita? Bueno. ¿Por qué? Porque la calza en general no deja mucho librado a la imaginación. Muestra todos los contornos de tu cuerpo. Adelante, atrás, a los costados. Es anatomomorfométrica. Sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Fantasías? ¿Fantasías? No, 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 no. A mí me causa cosa rara ver un hombre en calza. ¿Te da vértigo? Me da, sí, me da totalmente vértigo. Me da vértigo, claro, claro. Me da vértigo, es muy bueno. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Porque se te transparenta todo. Claro, claro, Luis. Envidias. 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 Sí. Decirlo así. Envidias. Sí, sí, un poco sí. Un poco sí. Mirá qué confesión. Porque aparte esos músculos que tenés en las piernas. Es verdad, tremendo, de tanta bicicleta. Claro. Los gemelos, el solio. Los gemelos, los trillizos, todo. Los trillizos. Terrible, terrible. Pero es que le seguimos preguntando a Ignacio, ¿a qué altura de Córdoba está ahora? No, ya estoy en Freire y Ollero. Mirá, ya está llegando. No es, ya está llegando Nachi. Un fenómeno, Héctor, sabían el taxista. Un fenómeno, cómo te trajo. Un fenómeno, no, aparte se superó el güey. Totalmente. Y escuchame una cosa, ¿viste? ¿Seguís viendo muchas bicicletas en la bicicenda? No veo una sola. Es increíble. Será que yo tengo la mala suerte de que cada vez que salgo no verla. Y con este calor también. Sí, yo tampoco. Hoy ya vi y no vi a nadie en la bicicleta. Hay pocas. Sí, sí, sí. Es poca. Así que, Luis, ¿vos vas a venir en bicicleta hoy? Sí, sí, sí. Ideal. Un viernes es ideal. Es la mejor forma de evitar el tránsito pesado. Así que cuando lleguemos con el pase, mamita, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo vas a fumar vos, Nacho. No, ¿por qué? Escuchame y no probaste. Por favor, Nacho, una palabra del taxista. Un saludito, algo. Preguntale quién es el conductor preferido de la radio. Muy bueno. ¿Quién le gusta? Qué divertido. Muy bueno. Ahora cuando... Claro, cuando está manejando. No puede. Ah, claro. No puede. Le voy a preguntar. Cuando llegue. Le voy a apagar primero. Está muy bien. Perfecto. Acá está. Y ahora me dicen que te pregunte... Héctor, me dicen que te pregunte cuál es el conductor favorito de la radio. A ver, para que tiene el blindex de... Sí, a ver, espera, espera. Espera, tranquilo. ¿Cuál es el conductor favorito de la radio? Y yo siempre escucho a Babi. Muy bueno. Ah, está bien. Muy bueno. Muy bueno. A Babi y a Jonathan. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Listo, cortale, cortale. Cortale, cortale. No, Luis, no te enojes, Luis. No, lo que pasa es que... No, tranquilo. No me vas a estar escuchando todo el día. A Babi y a Johnny. Totalmente. Y que después se bajaban. Claro. No te enojes, no te enojes, Luisito. Tranquilo, Luis. Lo saludamos y le mandamos un saludo afectuoso, sí. ¿Qué pasó? Encima es que le damos la posibilidad de salir al aire y te dice... No, Babi y Johnny. Para mí, ¿qué se te imaginó en calza, Luis? Claro, claro. Imaginaste, Luis. Bueno, ahí me estoy bajando, gente. Ya estoy. Fantástico. Mirá, llegó Ignacio. Pero de la travesía de Nacho Ortelli. Totalmente. A través de la ciudad, ¿no es cierto? Así que lo vamos a aplaudir. Lo vamos a aplaudir cuando llegue. Y con buen humor y espíritu deportivo, por supuesto, ¿no es cierto? Muy bien. Totalmente. Luis, dale una palabra de aliento. Dale un poco de esperanza. Y de encomio. Destacá lo que hizo. Bienvenido, bienvenido Nacho Ortelli a la radio. Muy bien. Bien, así me gusta. Cumpliendo su deber periodístico. Muy bien, mirá. Donde sea, en cualquier lugar. Muy bien. Qué bueno, espectacular. Sarmientino, mirá que salió por teléfono en el diario y dijo, voy a la radio. Claro. Se vino de allá de Tocobarí y Piedra, manita. Mirá. Tocobarí. No, Piedra es allá en Casero. Ahí está Nachito. Ahí está Nachito. Ahí hace su ingreso a Triunfar a la radio. Con una sonrisa, Luis. Con una sonrisa, querido. Bienvenido, Nacho. Muy bien. Gracias, Luisito. Perdón, perdón. Sé que te molesta que alguien llegue tarde y te pido disculpas. No, 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 para nada, para nada. Hiciste una gran tarea. Totalmente. ¿Querés darle un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta? Ahora. Le diría que sí, que preste más atención al transporte en la ciudad. Que lo tiene muy abandonado la secretaria de Transporte, Manuela López Menéndez. Mirá con qué objetividad. Con qué altura, ¿no? Altura y sobriedad lo dijo, lo viste. Das cuenta, ¿no? Contundente, contundente. Totalmente, totalmente. Antes de... Porque está llegando Carlos, pero hoy no puedo dejar de preguntarle a Víctor Hugo, que debe estar triste por el derroto uruguayo, Víctor Hugo. Ah, es verdad. Qué tremendo. ¿Cómo lo lamentamos? Noto cierta ironía, Nelson Castro. No, de ninguna manera, lo lamentamos. Llamaste para humillarme, ¿no? No, te llamo para escucharte. Te llamo para escucharte. Qué vergüenza. ¿Por qué? Sabías que estaba dolido. Sabías que en este momento estaba llorando a mares. ¿Cómo? Y vos me querés sacar al aire para decir, ¿cómo te sentís, Víctor Hugo? No, no, pero obviamente para estar a tu lado, para... Te queremos escuchar en este momento, que a nosotros también nos sentís. No necesito de tu compasión, Nelson. Muchas gracias. No necesito de tu compasión. Pero, evidentemente, este país, Uruguay, es un ejemplo de libertad. Es un país que tiene grandes jugadores, le molesta muchísimo a la FIFA y hay que sacarlo del Mundial. Hay que mandarlo para casa. Una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, perdió el otro día, que la vergüenza también jugó mal el otro día. Lo dijo Cavani. Pero Portugal fue a menos. Portugal fue a menos. Es así, para dejarlo fuera ahora de la clasificación. Una vergüenza. Realmente me da muchísimo asco estos negociados de la FIFA. Seguramente culpa de Paramount, del Alfa y de, por supuesto, Clarín. Ahora, ¿viste que estuvo Macri en el último partido y ganamos? Sí, claro. ¿Qué pasó con el tema de la mufa y todo eso? Obvio, te terminó un disparate. Vos no estuviste con eso, ¿no? Pero, ¿cómo voy a decir que Macri es mufa? Al contrario, Macri le da suerte a sus amigos, como el Emir de Qatar y como otros tantos hombres ricos que lo ponen ahí en la FIFA, ¿para qué? Para que les cuide sus negocios. Así que, yo no diría que es mufa, yo diría que es una persona que le da suerte, como siempre, a los más privilegiados del mundo. Al porcentaje más rico y más concentrado del mundo. Para eso está Mauricio Macri. Pero, Víctor Hugo, usted está diciendo que quiere favorecer a todos los equipos que enfrentan a Argentina, no entiendo. Claro, porque el Catarca ha eliminado. Arabia también. Ya está. ¿Sabés cuál es la foto que sueña Mauricio Macri? Y que tenemos que tratar de evitar. La foto es la copa, entregarle la copa a Lionel Messi, él estar ahí y ser alguien de la FIFA y decir, bueno, gracias a mí, la selección argentina está ganando. Esto es lo que está ahora planificando en su mente perversa Mauricio Macri. Seguramente se imagina él entregándole la copa a Lionel Messi. ¿Eso es información o es opinión? Claro, claro. Pido, por favor, que si llegamos a la final, somos campeones, pido, por favor, que la TV pública no televise ese momento. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Un disparate? No, aparte tiene que ir a la tarjeta del carril. Si como por eso fuera presidente. Pido que en ese caso le blureen el rostro y pongan la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Que hagan un deepfake, como se usa ahora. Pero si Cristina no ve ningún partido, Víctor Hugo. Claro. Detesta el fútbol. No lo sabés, Nelson. No lo dijo ella, lo dijo ella, no veo el fútbol. No lo sabés, que la pelota es redonda. Totalmente, no veo fútbol, dijo. No, 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 Cristina Fernández de Kirchner ve todos los partidos. ¿En serio? Sí, por supuesto, y está ahora pendiente de la selección y está hinchando por la selección. No como muchos periodistas que dicen, por favor, que pierda la selección, así volvemos a la agenda de los medios hegemónicos. ¿Quién dice eso? Que es hablar de la causa vialidad, hablar de lo mismo de siempre. ¿Pero quién dice eso? Qué loco, Víctor Hugo. ¿Quién dice eso? Pero lo dicen ustedes, los periodistas. No, nosotros queremos ganar la Argentina. Diciendo, ahora, con el humo de la selección, esto tapa la corrupción K. Están desesperados por volver a esa agenda. De ninguna manera, nosotros queremos ganar la Argentina. Ahora, lo que decimos es que el gobierno la quiere usar como cortina de humo, eso es verdad. Que es totalmente cierto. Claro, querido. Bueno, ahí está, Nelson. ¿Lo ves? Ahí está, ahí está. Estás diciendo que la alegría del pueblo es para tapar los problemas que genera un gobierno nacional y popular. El gobierno no lo va a usar para nada. Qué vergüenza, Nelson. Pero no va a poder tapar nada. Qué vergüenza. Quédate tranquilo que la Argentina no va a poder tapar nada. Así que, Víctor Hugo, tranquilo. Bueno, Víctor Hugo, espera, te mandamos un saludo. ¿Qué tal recontra? No, no, ¿cómo va a decir eso? Bueno, llegó Carlos. Llega Carlitos, Carlitos. Hola, Carlos, ¿cómo estás, querido? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Querido Nelson, hola Nacho, hola Lucas. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? La alegría que... Venerdí, el Corpo Lozá. Muy bueno, muy bueno. Viernes, el Corpo Lozá. Qué italiano tenés vos. Qué dominio. Lindo, qué bien que lo hablás, querido. Tante gracia, ¿eh? Un gran abrazo para Andrés Forastiello. Bien, bien. Para Vivi de Mar del Plata. Para Santiago. También para Claudia, la flaca Gutiérrez, que nos escucha siempre. Y bueno, vamos a rematar con el chiste, pero me está mirando con ojos amenazantes. ¿Quién? Cristian Ritondo. Ah, ¿lo va a contar él? ¿En serio? Y está bastante enojado con lo que pasó. O cuento el chiste o te doy un toco humanazo, así que correte de acá. ¿Cómo está? No me haga la gran Cecilia Moró, que no me dio la palabra. Ahí está. Totalmente bueno. Sí. Sí. Dale, Cris. ¿Cómo vas, muchachos? ¿Qué haces? Bien. ¿Cómo andas? Bien. ¿Cómo estás vos? Primero nos saludamos, ¿qué? ¿Dormimos juntos? No. Primero nos saludemos. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. El mal educado soy yo. Está contado usted hoy, ¿eh? Pero, no seas mal educado. ¿Eh? ¿Vistes? Mami, usted que es un decálogo de buena educación, maldita. Le ponen la música. Sí, sí, sí. Y a Villasán le ponen la música del... Del western. Del western. Sí. Mucha maldad, ¿no? Una genia, Gaby. Está en toda. Está en toda. Está en toda. Le estoy haciendo el gesto de Ock, así con la mano. ¿Viste qué es? Con los dos dedos redondeando. ¿Eh? No como hice ayer en el congreso que hice el otro gesto. Sí, sí. Por favor. No estaba redondeando. No, no, por favor, eso... No, no, eso no se hace. Bueno. No, quiero decir, no se hace. Trate de no bajar tanta línea con el chiste, ¿eh? Sí. Bueno, bata. Bata de los buenos modales, porque nos pasan por encima los quineritas, ¿eh? No, se puede quitarlo valiente. Por favor, vamos, vamos. Sí. Bueno. Bueno, un abrazo grande a Alfredo Rubén Caligo, que me pasó este chiste, ¿eh? Muy bien. Vamos. ¿Qué hora es en un cuarto donde hay cuatro monjas y cuatro curas? No sabemos. No. ¿Qué sé yo? Claro. Las cuatro clavadas. No. Terrible. ¿En qué se parece una mañana lluviosa de...